Estamos hablando con Mailen Gigena, representante de la Feria de Mujeres en Cañuelas. Mailen, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. Dale, genial. No, que nos cuentes un poquito de la Feria de Mujeres, cómo vienen, por qué no están trabajando en este momento, nos querés contar un poquito la problemática que están teniendo. Bueno, en realidad nosotros venimos trabajando, reuniéndonos e intentando armar nuestro propio protocolo, si bien lógicamente tenemos que crear los protocolos oficiales, digamos, de los grupos de salud de provincia, si bien estamos esperando eso, nosotras veníamos trabajando con el resto de los compañeros de la organización para empezar a darnos un marco para volver. La verdad que no nos imaginábamos un panorama de pandemia tan extenso, por lo que nosotras venimos pensando en hacer Feria desde septiembre, después octubre, después noviembre, siempre se va tirando un poquito más por el tema de la cantidad de casos, que, bueno, es lo más importante que está sucediendo ahora y no queremos tampoco perjudicar la curva de casos, ¿no? Pero ya nos hace es urgente volver a trabajar y creemos que, cumpliendo con cada paso, con cada protocolo, vamos a poder proteger tanto a nosotras como a las familias de los feriantes, también deseamos lo mismo para con el público. Yo te quería preguntar, ¿cómo está la situación actual de los feriantes, perdón, de la Feria de Mujeres en Cañuelas? ¿En qué sentido? ¿Están trabajando? ¿Qué les hace falta para arrancar? La verdad que la situación de la mayoría de los feriantes es bastante crítica. Nosotros tenemos cerca de 300 escritas, de las cuales un poco más del 60% tiene otro trabajo, aparte de la feria, y utiliza la feria para llegar a fin de mes, lo que todo ese tiempo que hemos estado trabajando ha sido muy duro, sobre todo más para aquel 40% de las ferias, es que es el único ingreso que tienen, y muchas son jefas de hogar. Es más que necesario volver a trabajar, cuidándonos con todos los protocolos correspondientes, pero está siendo una situación difícil, y bueno, en este momento estamos, hemos presentado los protocolos, los nuestros, esperando que los propósitos se oficialicen, los oficiales van a dar la redundancia, estamos esperando que nos respondan de manera positiva para poder volver a trabajar en la Plaza del Grano, que si bien tenemos que la disposición nacional es no utilizar espacios públicos como plazas, queremos tener la posibilidad de cortar la calle, para poder ubicarnos en las calles que rodean la Plaza del Grano, por lo menos durante este mes de diciembre, y luego volver al lugar donde estábamos previamente, para justamente no molestar a los destinos o al tránsito, pero en esta primera instancia nuestro objetivo era trabajar sobre la calle para dejar las vías libres de la plaza, y justamente para que todas las familias y niños que quieran acercarse tengan el espacio abierto. Sí, yo te quería consultar a vos si te convocaron, o te consultaron sobre este nuevo registro de feriantes que está haciendo el municipio, para habilitar el protocolo y para cavitar las ferias, ¿no?, en Cañuelas. Sí, nos convocaron y, bueno, respecto a esto de, si me mencionaste el, no me sabe la palabra, ahora me acabo de decir vos, el registro. Registro. En cuanto al registro, sí, nos pidieron que cada feriante que vaya a participar, y así, hoy ahí, aún en este contexto, cumpliendo los protocolos y demás, nos pidieron que cada una de ellas se acerque a una oficina a dar sus datos y de esa manera hacerle una credencial. Cada una de las que vaya a participar de la feria, en nuestra feria se hace siempre los segundos domingos de cada vez, cada segundo domingo del mes, en este caso, bueno, en diciembre sería, por ejemplo, el 13, cuando vayan a poner su puesto, deben contar con esa credencial, según lo que nos dijeron, de lo contrario no pueden participar, porque es una manera de, bueno, de controlar quién va, quién no, y de controlar, bueno, si hay algún caso positivo luego en las semanas. Sí, este registro es solamente para la gente de Cañuelas. Mira, a nosotros nos convocaron, y en el momento que nos convocaron, había feriantes de Uribe, y estábamos nosotras, de la feria de mujeres. Entonces, no llegué a reconocer que había otros feriantes, pero supuestamente, por lo que decían, era para todas las ferias de, para todos los feriantes de Cañuelas, que abarcarían, me imagino, todas las localidades, pero al menos en esa reunión, sé que había de Uribe, y la nuestra, lo que hace al juzgán, pero entiendo que era para todos, aunque no, no, en la reunión se mencionó, bueno, en este caso a Máximo Paz, que también hay ferias, pero no sé si estaban presentes, creo, en la reunión, por lo menos no lo recuerdo, no quiero hablar sin saber tampoco, y bueno, no, pero a nosotras nos hicieron así, nos pidieron a nosotras puntualmente que hagamos ese trabajo. Algo más que... Sí, sí, me imagino. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más, en realidad estamos esperando, porque la decisión, o lo que se estaba pensando, mejor dicho, lo que se estaba pensando era, desde el municipio, creo, desde los funcionarios, estaban pensando armar precios feriales, lo cual, bueno, creo que Uribe ya está resuelto, la verdad que no me quiero meter los temas que no me competen, pero en el caso nuestro, querían cambiar de lugar, y a lo que nosotras no confirmamos aún, ese cambio de espacio, y todavía estamos, nuestro deseo máximo es continuar en la Plaza de Granos, sobre la plaza, para poder tener más espacio, para cumplir con la distancia, y con todos los protocolos necesarios, así que estamos a la espera de que nos justamente habiliten para poder hacer la feria ya a partir de diciembre, porque el primero de diciembre, por lo que tengo entendido, se habilitan las ferias provinciales, así que ya en diciembre nos correspondería poder volver a trabajar, y esperamos que nos habiliten poder trabajar sobre las calles de la plaza. Bueno, Maylín, fue un gusto haber hablado con vos, gracias por tu tiempo y por tu predisposición. Bueno, muchas gracias, Gracias.